Hola, hola, muy buenas a todos, aquí Claves con un nuevo video del FIFA 14 Bueno, el modo manager, y aquí estamos viendo un breve resumen de lo que fue esos tres campeonatos de la temporada pasada que acaba de terminar, y bueno, yo creo que vamos a aceptar la oferta de Leicester City creo que se pronunciará, no tengo idea, pero bueno, vamos a aceptar y vamos a nuestra nueva aventura en Inglaterra en la Championship y a ver, nuestra junta, bueno ahí está, supongo que el principal objetivo que me darán será obviamente clasificar a la Premier está mi presupuesto, no es mucho y bueno, yo creo que voy a empezar a vender y o poner transferibles o sea, cedibles a algunos jugadores a ver Paratore Caín transferibles muchos jugadores que son bastante malos a ver, no, este es bueno de hecho este es bueno o sea, una promesa a futuro y Jeffrey Schlup también se va a quedar Adam Smith el famoso economista Jacob Bleed bueno, transferible y yo creo que estamos, ¿o no? no, a ver, espérate, ahora estamos en los jugadores viejos Morgan defensa central 30 años es increíble la cantidad de jugadores malos que hay en este equipo y muchos jugadores, la verdad bueno amigos, estamos acá en el primer capítulo mi debut como técnico vamos a ver un poco la alineación vamos a poner a Schlup de lateral izquierdo a ver Moore el joven defensa central vamos a ver si lo ponemos de titular por Whitebred o no, a ver no estoy muy seguro a ver más rápido Moore Moore y yo creo que estamos, ¿o no? bueno, estamos en el debut está en el de Football League Championship ahí va avanzando Stephens este para Green James bien con la pelota para Drinkwater el que bebe agua buen apellido ese bebe agua ahí va Moore King ahí va King vamos King mira, mira, viene que está solo en la banda izquierda, ¿no? King engancha se va por dentro juega con Wood dale Wood ahí va Madena Wood ¡Golazo! ¡Golazo de Wood! el australiano 14 goles en la liga o neozelandés creo que el neozelandés bueno, no importa la verdad está el joven delantero del Leicester City me costó un poco pronunciarlo vamos 1-0 sobre el Charlton ahí va Green corner que lo saca la defensa pero queda ahí para Stephens este para Jackson Jackson para Stephens y Stephens largo pero ataje a mi portero James James ahora con la pelota ahí va Jeffrey Schlup me voy a quitar la pelota de la seguida cuidado que esto puede ser muy peligroso cuida con Church Church se mete en el área Church como no entró esa pelota me acabo de salvar de la que me acabamos de salvar vamos Machel de la Ed King James a ver James James para Vardy dale Vardy no Vardy se equivoca se lo regaló a Soli que bien James ahí en la barriga vamos Vardy dale Vardy que buena jugada estaba formando el Isister City ahí está no no caer no gol 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 amigos pensé que la pelota ya seguía ya está King para meter el 2-0 un poco más de tranquilidad a ver Hollands Green ahí va Wood para Drinkwater no caer no caer vamos de la Ed vamos hacia el centro centro bajo ahí va Morrison Morrison que juega para Wood este que remata fuera por muy poco sale esa pelota Wood Vardy ahí va Vardy para Shlup ahí va el Africano se prepara no no puedo sacar esa pelota vamos Shlup para Vardy ahí va Vardy que se empezó a meter en el área Vardy que juega para King vamos a ver está el tercero penal no lo cobran no lo cobran ahí va Vardy en el área esperando la pelota juega para King y este remata golazo ahí está el tercer gol para Leicester City que debut estamos ganando 3-0 King metió el tercer gol 39 minutos estaba empezando muy bien este partido en especial en este primer tiempo y está King rematando entre los dos centrales a ver Hollands marcando a Dreamwater a ver este para no caer siempre lo leí como Nockhart pero me equivoqué a ver De Laed para Wood a ver Wood para De Laed vamos a ver el lateral derecho y su gol fue apenas de Dios ese remate saliendo Leicester City De Laed para King antiste Stephens Stephens largo abierto para Jackson ahí va Jackson con Smith cuidado con Smith que está en el área solo Smith y la pelota en el palo ahí va King vamos King por el cuarto Morrison sacando la pelota no que para Derby a ver Hollands para Church Church para Hollands Hollands avanzando ahora juega con Smith cuidado cuidado con cuidado con Hollands que entra solo en el área cuidado y el 3-1 a los 70 minutos casi más o menos avanzando el Charlton de nuevo le va Green 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 engancha saca el largo zapatazo para Church anticipa Leicester City cuidado con Soli pasó no puedo hacer nada va Green a ver Green cuidado que alguien le sabe marcar ¿qué fue eso? autogol de Moore se lo dan a Green no puedo creerlo amigos 3-2 está remontando el Charlton cuidado que se me puede venir encima el empate y sería catastrófico a ver cuidado con Jackson dale va acá yo White Bread para James Wood me cuesta mucho aprenderme los nombres de estos jugadores partiendo porque son en otro idioma a ver Schlup dale Schlup 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 golazo de Jeffrey Schlup el lateral izquierdo que lo mandé ahora que fuera atacante no me decepcionó y ahí está aguantando la pelota y de diestra la manda adentro 4-2 a ver Ases Jackson no ahí va Drinkwater anticipa Jackson Hollands Stephens Asis ahí va Green cuidado con Green ahí va el Charlton por su tercer gol increíble parada de Schlup Dreamwater Ases y ahora árbitro termina este partido hombre va Jackson no queda nada Wiggins por favor que no me metan el tercer gol acá por favor no bueno igual por lo menos gané este partido supongo imposible que me empaten ahora bueno amigos ahora estamos ya en la previa del segundo partido estamos viendo un poquito la banca voy a poner a Schlup ahora de extremo izquierdo ya no voy a ir de lateral porque viendo la rapidez y que es bueno rematando voy a aprovechar eso ahí va James James la cuelga para Drinkwater ah Gilks atajando la pelota a ver Gilks que hace Gilks saca largo para Beldebes Beldebes anticipa Whitebred ahora Schlup dale Wood ahí va Wood el joven delantero pasa entre 3 el remate que va a las manos del portero King que buena King saliendo de su marcador a ver Wood ahora vamos partiendo el contraataque de Leicester City ahí va James ahí va James nadie lo puede parar James vamos si se entra otra pelota ahora no engancha juega para King King para Wood a ver que hace Wood remata largo a las manos de Gilks segundo tiempo ya en marcha después de un primer tiempo disputado en la posesión más que nada sin muchas llegadas muy claras a ver ahí va Osborne anticipa Nocar ahí va largo pelotazo para Schlup dale Jeffrey ahí va Schlup ahí va Schlup creo que la saca muy bien como la sacó Gilks a ver lateral paraliza cambio a ver voy a hacer un pequeño cambio acá a ver voy a sacar a King no no tengo muchas variantes voy a tener que ser hartas hartas contrataciones no no tengo muchas variantes en medio campo y laterales creo a ver Drinkwater de la ETH a ver que no me acompaña de la ETH está un poco complicado a ver prefiero jugar con Schlup dale Schlup que ahora está muy centralizado a ver que hace Schlup se engancha por aquí por acá vamos a ver tiene espacio oh golazo golazo de Jeffrey Schlup a los 58 minutos que grande este jugador está dejando una buenísima impresión como de los mejores jugadores que tengo ahora es Schlup sacando el rematazo de Zurda 1-0 58 minutos a ver Ángel Martínez para Capriz Dot Bishop con un Bishop para Dot Dot la pelota apenas desviar apenas desviar saque de fondo para Lister Knocker Knockaert Knock Knocker no sé cómo se funciona bien a ver pero la cosa es que cuando se llenaba enganches de amagues lo bajan al borde del área esta es la amarilla muy enviarecida de Dur tiro libre para Lister James para Delaer no no pasa nada a ver a ver el rebate de fuera del área muy tapado no hay nadie arriba para un contragolpe así que muy tranquilo Kochensky para Delaer quedan 10 minutos ahí va Schlup veamos que hace el genio de la pelota a ver Jeffrey aprovechando su velocidad cuidado que se va entre 3 golazo que golazo Jeffrey Schlup al ángulo para poner el 2 a 0 increíble golazo no lo veía venir 81 minutos el gol definitivo ya de la victoria sumo yo el doblete de Schlup ahí está empieza a correr en diagonal nadie lo puede parar cuando entra el área saca un zordazo al ángulo espectacular golazo de Schlup 86 minutos cut 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 a ver Capriz controla alcanza a bajarla veamos Bardi si puede molestarlo no gana Dune Dune para Capriz vamos con Chesky dale concha de tu madre vamos con Chesky me la quita Capriz juego Capriz que se meta el área a ver Capriz que se meta el área que va a hacer remata el mal cuerpo del arquero que fue esa estupidez me acaban de regalar un corner lateral al corner buenísimo dale a ver centro para Whitebred no no pasó nada ahí a ver terminó el partido amigos no tengo tiempo para una más vamos Bardi vamos Bardi a ver que hace Bardi juega para James que está en offside no está en offside y el remate que va a la mano de Gilx bueno amigos después de esta victoria bastante merecida de 2 a 0 voy a vivir un poco de fondo porque no tengo mucha plata dado que estamos a media temporada así que yo creo que en este periodo de traspaso voy a traer jugadores parches o no tan buenos como si quiero hacerlo cuando termino la temporada pero igual de todas maneras voy a tratar con Giovanni Simone 19 años 88 resistencia vamos le pongamos un millón porque tampoco que tenga mucho más dinero y el pase de Danis de Danz perdón a ver hecha la oferta por si me ore vamos al siguiente sin duda a ver yo me encantaría contar con Villangosi de nuevo en este equipo aquí el Villangosi porque por la banda izquierda se pasaba a todos es muy caro es muy caro Matías Villangosi pero bueno un millón por si acaso no tengo que hacerlo a ver vamos a ver un poco alguna noticia oferta de traspaso por Chris Wooder a ver me ofrecen casi 3 millones yo voy a pedir 4 millones y medio por menos de eso no se llevan a mi goleador de 23 años también muy joven bueno amigos ahora estamos en la previa por un duelo muy importante contra el Wolfhampton con el Easter City estamos a 3 puntos más o menos es un equipo un rival directo para el ascenso vamos a ver ahí está leyenda 8 minutos estoy muy resfriado estoy estoy muy congestionado así que disculpen si estoy medio gangoso a ver Bacayogo que se ganó la puesta lateral izquierdo ya que ahora Slup juega por la banda pero como delantero a ver King King mi 10 que gran jugador que es King ahora para no caer a ver remate adentro vamos Slup que grande goleador eres Jeffrey 2 minutos ya estamos ganando este partido ahí está el goleador que aparece cuando tiene que hacerlo después de ese remate y la echa con la diestra a pesar de que su pierna menos hábil vamos ganando amigos 6 minutos ahora cuidado que se viene el Wolfhampton no pasa nada a ver saliendo Bacayogo no pierde contra McDonald's de la ETA a ver se la echa un poco a correr larga veamos el centro que va al córner centro de James para quien irá va para Morgan vamos a jugar de la defensa central casi mete un gol a ver Edwards ahí va Edward con Ford Ford que trataba de empezar entre dos se metió uno de tantos jugadores de Leicester City le va Goldborn ya ese que no se llama así pero bueno se parece vamos Wood Wood que bien no Moore largo para no caer King King para Wood Wood no McDonald's McDonald's saliendo para el Wolfhampton anticipa King vamos a ver King engancha juega para Shlup vamos el goleador del partido y cuando era el gol de Shlup McDonald's no a ver vamos la pelota le queda no a car Wood Wood me estoy acostumbrando mucho más este equipo me costó mucho al principio de hecho perdí un partido contra el Stoke City que también era un real directo pero fue un partido pésimo malísimo mal jugado además sin atractivo y me estaba costando un poco pero bueno yo creo que poco a poco le iré tomando la mano a este equipo y ya se vendrán los desafíos grandes como la FA Cup o también el ascenso si logro el ascenso jugar contra el Chelsea el Manchester City el Liverpool Manchester United yo creo que va a ser un lindo desafío la verdad a ver Eva James para Kochensky no caer no disculpen disculpen ahí va Kochensky para Shlup vamos a ver Shlup si saca el centro alcanza a sacar el centro vamos a sacar la bola que va al palo vamos a ver la jugada quedó ahí la jugada quedó ahí vamos James Shlup ahora que la hace toda juega de lateral de extremo izquierdo y delantero centro y cuando termina el partido amigos ganamos ganamos 1-0 bueno amigos después de esta victoria con un rival muy directo en el ascenso vamos a concluir este episodio el primer episodio con el Leicester City mi nuevo equipo bueno espero haberlo dicho bien y si no filo bueno bueno si les gustó como siempre no olviden dejar un like comentario suscribirse si aún no lo han hecho espero que estén muy bien y hasta la próxima chau chau chau